Como en el Monte Carmelo Hoy declaro que desciende fuego Tu fuego Declaro que el infierno no prosperará contra mí No hay vahales que te puedan resistir Veo el cielo que se abre a mi favor Como Moisés He quitado el calzado de mis pies Porque sé que cara a cara te veré Y rodeada de tu fuego cantaré Los vales no podrán resistir lo que vendrá Hoy todos conocerán tu poder y autoridad Los vales vencerás ante ti se postrarán Hoy todos conocerán tu poder y autoridad Como en el Monte Carmelo Hoy declaro que desciende fuego Tu fuego Como en el Monte Carmelo Hoy declaro que desciende fuego Tu fuego Declaro hoy El infierno no prosperará contra mí No hay vahales que te puedan resistir Veo el cielo que se abre a mi favor ¿Dónde están los Moisés de este tiempo? Como Moisés He quitado el calzado de mis pies Porque sé que cara a cara te veré Y rodeada de tu fuego cantaré Los vales no podrán resistir lo que vendrá Hoy todos conocerán tu poder y autoridad Los vales vencerás ante ti se postrarán Hoy todos conocerán tu poder y autoridad Como en el Monte Carmelo Hoy declaro que desciende fuego Tu fuego Como en el Monte Carmelo Hoy declaro que desciende fuego Tu fuego Se caen los yugos Las fortalezas Los principados Declaro hoy Declaro hoy Se caen los yugos Las fortalezas Los principados Declaro hoy Declaro hoy Dejan los yugos Las fortalezas Los principados Declaro hoy Declaro hoy Se caen los yugos Las fortalezas, los principados Declaro hoy, declaro hoy Como en el monte en Carmelo Hoy declaro que desciende fuego Tu fuego Como en el monte en Carmelo Hoy declaro que desciende fuego Tu fuego Como en el monte en Carmelo Hoy declaro que desciende fuego Tu fuego Como en el monte en Carmelo Hoy declaro que desciende fuego Tu fuego Se caen los yugos Las fortalezas Los principados Declaro hoy, declaro hoy Se caen los yugos Las fortalezas Los principados Declaro hoy, declaro hoy Se caen los yugos Las fortalezas Los principados Declaro hoy, declaro hoy Se caen los yugos Las fortalezas Los principados Declaro hoy, declaro hoy Se caen los yugos Esta noche vamos a hacer como hicieron en aquel tiempo Donde dijeron nuestro Dios puede hacer descender fuego En cambio cuando pusieron la leña El fuego nunca bajó Clamaron a Bael pero el fuego nunca bajó Pero en esta noche Hay un remanente Que va a clamar al Dios de Abraham Al Dios de Isaac Al Dios de Jacob Yo necesito que alguien se una conmigo Que aquí trataron de echarle agua Pero aunque le echaron agua Esa alegría se prendió En esta noche declaramos Un remanente que se va a vivir En esta noche declaramos Declara conmigo Como en el monte Carmelo Como en el monte Carmelo Oiré claro Que eres en el fuego Tu fuego Como en el monte Carmelo Oiré claro Que eres en el fuego Tu fuego Como en el monte Carmelo Como en el monte Oiré claro Que eres en el fuego Tu fuego Como en el monte Carmelo Carmelo Oiré claro Que eres en el fuego Tu fuego Tu fuego Declaro hoy, declara, declaro tu voz Las fortalezas, los principanos Declaro hoy Y declaro hoy, declaro hoy, declaro hoy Declaro hoy, declaro hoy, declaro hoy, declaro Es que se caen, declaro hoy Declaro hoy, declaro hoy, declaro hoy, declaro hoy En el monte Como en el monte Carmelo Hoy declaro que desciende fuego, tu fuego Como en el monte Carmelo Hoy declaro hoy, declaro hoy, declaro hoy, declaro hoy, declaro hoy Tu fuego, tu fuego Hoy declaro hoy, declaro hoy, declaro hoy, declaro hoy Quiero acompañar